Suscríbanse al nuevo canal. Hechizo para que te busque esta misma noche, el link lo dejaré en la descripción y comentarios del video. Es muy sencillo. Es posible que con un simple hechizo podamos hacer daño a nuestro enemigo, pero todavía es mejor cuando añadimos algunas palabras de odio, que en realidad es lo que dota de energía a nuestros rituales. Una simple frase que puede causar la terrible maldición a esa persona que tanto odiamos. Es posible causar un efecto mariposa o hasta un cambio en la naturaleza de las cosas. La realidad en la que vivimos siempre se ve afectada con el mínimo detalle. Y en este video voy a enseñarte cómo cambiar la realidad de tu víctima. Los materiales que vas a utilizar son los siguientes. Las voces que con todo su poder saciarán mi venganza se encargan de atravesar la quietud del aire, permaneciendo toda mi ira concentrada como el veneno de una serpiente muy agitada y molesta. Gracias al poder de Lucifer, me convertiré en una máquina de aniquilación capaz de destruir a cualquier persona. Llamo a los mensajeros de todo aquello que es ruin y malvado a que se deleiten destruyendo a la víctima que he elegido. Decir un nombre completo, preséntense a él, mientras contaminan la podredumbre mental que posee, destruyéndolo desde adentro hacia afuera. Porque os amofarse de lo justo y fuerte de la voluntad de Lucifer. Ocali. Ail Satán. Finaliza quemando la hoja de papel en el fuego de la vela y deja consumir. En caso de no tener la fotografía, solo debes visualizar a tu víctima. Cuando termines, ya puedes tirar todo a la basura. Gracias. Gracias.